El Ayuntamiento de Tlaxcala mantendrá hasta el 30 de abril la distribución de comida gratuita a sectores vulnerables del municipio ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El coordinador de Servicios de Salud de la Comuna, Alberto Romero, destacó que por instrucciones de la alcaldesa Anabel Ábalos en Puelteca, toda aquella persona que requiera de alimentos se les brindará. De hecho, conforme pasan los días, se ve un incremento de personas que están solicitando la petición de más alimento. El día de ayer tuvimos 284 personas que acudieron a solicitar alimento y cada vez va aumentando más y en cocina se está preparando más alimento. La comida que se reparte en las instalaciones del sistema municipal DIF es elaborada bajo estrictas medidas de higiene, al igual que su distribución. Una vez que las personas llegan, se les proporciona cubrebocas y se les proporciona gel antibacterial. Ya empieza a llegar gente con toppers para que se les pueda administrar ya su alimento. Entonces, lo que nosotros hacemos es verificar que venga limpio y si no, si tardamos un poco porque hay que desinfectarlos. De hecho, estamos acordando junto con los demás compañeros que entre todos apoyemos a que la gente nos ayude a que por lo menos metro y medio de distancia entre cada persona. El funcionario municipal reiteró el llamado a la población en situación de vulnerabilidad a que acuda a las instalaciones del DIF para que reciba una ración de alimentos en un horario de 14 a 17 horas. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.